En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o también online en www.naturhaus.es. Bueno, pues vamos a ver imágenes, nos las van a suministrar a continuación nuestros compañeros de realización de esa gran manifestación, las cosas como son, porque había mucha gente que tuvo lugar ayer en el centro de Madrid alrededor de la plaza de Cibeles de, bueno, pues varias decenas, desde luego de miles de personas. Ahora entraremos en ese lío que apuntaba ya Vera en defensa, en presunta defensa de la sanidad pública, porque, y ahora aquí sí que voy a opinar lo que me dé la gana y más, porque contra hechos y contra evidencias, pues no valen otras consideraciones, no es en defensa de la sanidad pública. Es contra Ayuso, es contra el Partido Popular, es contra la derecha, es contra un modo de vida, igual que nosotros combatimos el suyo, pues se manifiestan contra un modo de vida y sobre todo contra un modo de gobernar, miren, ahí había menos gente, contra un modo de gobernar que no cuadra con su sectarismo y con su ideología, que es la ideología de la muerte. El ridículo de la delegación del gobierno en Madrid diciendo que ahí había 250.000 personas, que había mucha gente, a tenor de los planos aéreos que hemos visto de la plaza de Cibeles, los que cogen los drones o desde el balcón, desde la terraza de esa cafetería y de ese restaurante maravilloso que se instaló en el Ayuntamiento de Madrid, pues hay mucha gente, pero un cuarto de millón de personas. Entonces el día 21 de enero, cuando Rosa Díez, Jaime Mayor Oreja y un montón de amigos y una viríada de asociaciones de la sociedad civil también sacaron a decenas, a cientos de miles de personas a la calle para protestar contra Pedro Sánchez y para defender la Constitución, la libertad y la unidad de España, desde luego no podía haber 31.000, doña Mercedes. O está, como decía el chiste, o está jodido el jamón o está jodido el pobre, pero las dos, con perdón, a estas horas ya me permito estos lujos, pero las dos cosas a la vez, mamar y morder no pueden ser. Si ahí hay 250.000, que yo creo que no las hay, ciento y pico mil, no lo sé, desde que inventaron don Luis Asúa, que es un clásico, ¿se acuerda? El sistema que en el país de medición por baldosa cuadrada. Se inventó genoa eso. No sé cómo lo llamaban, pero desde luego 31.000, tampoco había... No, si lo puedo contar, es una historia curiosísima, eso se inventa en Génova por un matemático que estaba en mi equipo, un tipo fantástico, no voy a decir el nombre porque a lo mejor se enfada, y entonces lo sometemos a la superioridad y nos dicen, y era la época de las manifestaciones contra la guerra, y nos salían 3.000, 2.500, 6.000... Y además 4.567... No, no, pero nos salían a nosotros, ellos decían que eran 100.000 y 50.000, y entonces decían, oye, que aquí mira, nos sale con lo de las baldosas y tal, porque ya se podía medir muy bien con Google y todo, y entonces me dicen, no, no, pero esto no, porque es echarle leña al fuego, y yo digo, ve, pero si se han ido 3.800 esta mañana a la castellana, y entonces, a partir de ahí lo cogieron, lo cogió el PP cuando llegó a la delegación de gobierno. Pues mira, me has descubierto una cosa, Luis, que yo no sabía, yo pensaba que eso había, porque yo recuerdo que eso lo empieza a adoptar con profusión el diario El País, pero yo no sabía que había salido de los grupos muestros de Génova, ni de matemáticos que lo hubieran puesto en marcha. Pero fue durante el movimiento de no la guerra, porque las manifestaciones eran ridículas. En 2003, en 2003. Eran muy pequeñas, y entonces claro, decían, pero si han ido 200, han ido, no me acuerdo, eran miles, 3.000, 4.000, y decían, 100.000 en la castellana, y yo, uff, es muy difícil, incluso 100.000 ahí, hay que mirar las hectáreas, hay muchísimo obstáculo, yo recuerdo que era que cuando empecé a ver los metros útiles, y luego meter 4 o 5 personas por metro cuadrado es muy complicado, hombre, cuando está al lado de Abascal o al lado de, no sé quién estaba ayer, pues sí, salen muchos cerca, pero en cuanto te empiezas a desparramar... Sobre todo, Luis, porque ya sabes, bueno, ahí no hay fluidos, pero me vale igual, ¿no?, por aproximación física, el principio de Arquímedes que dice que para ocupar, digamos, un espacio tienes que desalojar no el líquido que tienes, sino al tío que tienes al lado, a menos que seas Pachi López, que le preguntan en la cadena SER, ¿qué opinas del principio de Arquímedes?, y contesta Pachi, podéis buscar el corte en Google, dice, hombre, depende a cuál te refieras. No, en aquello hicimos una cosa muy divertida, que era mirar todas las fotos aéreas de las distintas manifestaciones, y la más grande, la que más grande nos salía fue la del 23F. Sí, más que la de Miguel Ángel Blanco, incluso, la del 27. Sí, y más que la de las de Atocha, la del 23F fue brutal. Y más que la famosa de enero del 77, ¿no? Sí, 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 la del 23F fue una, era tremendo, era, ahí sí que prácticamente... 28 de febrero del 77, del 81. Yo creo que ahí salía a la calle, pues, de cada madrileño casi un tercio, sí, sí, una cosa impresionante, era enorme. Era cuando el país, y ya pasamos a hablar del lío que nos ocupa la próxima media hora, era cuando el país hacía que ellos editoriales, ¿te acuerdas? El país con la constitución. Si levantara la cabeza a tu amigo Juan Luis Tebrean, que ahora se dedica a comer con importantes editores de medios de comunicación en sitios de Madrid, me estoy liando. Bueno, y fue a comer a Vox, ¿no? Con Vox, dices. No, fue a comer, hace poco tuvo una comida, yo creo que... Ah, no sé, aquí alguien dijo que había comido con Abascal, oye, que no pasa nada. Lo que yo no sé es si este importante empresario de medios de comunicación, que tiene el pelo cómodo, Luis, estaría... Yo no más cerca que estabas, a tres metros de él, que estaba en un salón y yo no... ¿De Zebrían, dices? Sí, yo no sé si es simpático o antipático. No, no, es un tío muy simpático, yo le he saludo a varios hombres, me lo han presentado varias veces, en cócteles y saraos diversos y tal, he charlado hasta tres, cuatro minutos con él. ¿Y es simpático? Es un tío simpático, sí. Y roba ni mata. De Rounes no se... Y trasciende inteligencia y esas cosas, ¿no? ¿Zebrían? Sí. Estás de coña. Bueno, oye, vamos a escuchar un momento a Isabel Díaz Ayuso y, para relajar lo de antes, digo, hemos abierto un poco la distensión otra vez en la mesa, hemos decretado una suerte de tregua. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, digo, y que estaba en Israel, estaba hoy en Israel, la ha recibido esta mañana el primer ministro, el señor Herzog, y en las últimas horas pues ha estado también con el ministro de Economía, pues bueno, trenzando, intentando decirles que en España no todos somos tan mugrosos como Ada Colau ni todas las ciudades, que no somos antisemitas y que Madrid y su comunidad no van a romper relaciones diplomáticas con Israel y, aparte, bueno, pues acompañan a empresarios haciendo negocio. Esto decía Isabel Díaz Ayuso que calificaba la huelga o las movilizaciones de ayer pues de lo que son de políticas. Con respecto a, bueno, me han llamado terrorista sanitaria, asesina, me han querido, decían ayer, abrirme las tripas, en fin, bueno, una serie de cuestiones que lo único que demuestra es la frustración de la izquierda, sobre todo para movilizar a un electorado que es consciente de que están ahora mismo sin un solo motivo para ir a unas urnas, porque la inmenza mayoría de la sociedad española rechaza hoy las políticas de la izquierda y lo único que se vio ayer en la manifestación es precisamente esa frustración. Pasó la manifestación y hoy hay 34 sanitarios en huelga. Esa es la verdad. Y quiero que quede claro también que esta manifestación política, estas huelgas políticas, no tiene nada que ver con la verdad, porque dicen, el sistema general está mal, el sistema sanitario en su conjunto tiene que buscar soluciones a largo plazo para que siga siendo universal, gratuito y tan garante como es. Bueno, antes de darle la palabra a Dalmau voy a volver al orden natural de la mesa. Os hago una aclaración porque a lo mejor no todos habéis entendido a qué se refería con eso de sacarme las tripas y tal. Ayer, y por cierto, enhorabuena a Carlos Cuesta, Libertad Digital, yo lo vi luego también en otros medios que citaban su información, Libertad Digital subió un vídeo, no sé si interno, de los fulanos, de los individuos que estaban preparando el muñeco ese de Pinocho que sacaron ayer a las calles y tal, de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, había un... He prometido este año ser menos suelto de lengua. Había un tipo, un tipo que se le escuchaba de fondo, decía, bueno, ahí tenéis el muñeco tal de Isabel Díaz Ayuso, no está evidentemente compuesto, ni está bien del todo. Veis que tiene las tripas fuera, vería decir el tipo este en el vídeo que sacó, que subió ayer Libertad Digital. Cuando lo saquemos mañana a las calles, pues ya estará perfectamente, ahora está con las tripas fuera, que es como nos gustaría verla a muchos, es decir, son gentuza, Fernando gentuza. Y luego aquí dices cualquier cosita, cualquier cosita, y ya tienen a 200 ejércitos de bots y algún... Ah, ¿tienes el vídeo? Oye, pues pónmelo, gracias a Inara, desconocía que tuviéramos el vídeo. Pónoslo, por favor. Amigas y amigos, compañeras, compañeros, aquí tenemos a nuestra querida Pinocha, que está en el taller de reparación preparándose para la gran manifestación del día 12. Y la vamos a sacar perfectamente. Ahora la tenemos, bueno, como muchos querrían con las tripas fuera, como veréis. No sois socialistas, ni sois podemitas, ni sois mugrosos, ni sois mugremitas, sois hijos de... Uy, ¿qué cosa iba a decir? Fernando Martínez Albao. Bueno, yo ayer les vi, porque, bueno, bajaban en... ¿Pasabas por allí? No, bueno, son ellos los que pasaban por allí. Muy grande. Ellos iban, pues como siempre van, ¿no? Muchos, muchos, todos juntos, ¿no? Muchos, ¿no? Muchos. Y con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que yo no sé si muchos de los que estaban a tener de su cara sabían bien a lo que iban, porque yo me echaba las manos a la cabeza, ¿no? Al ver, a ver, pues que había personas mayores que, bueno, pues yo entiendo que quieran una sanidad pública, evidentemente, todos la queremos. España es el inventor de la sanidad pública. Y además, cuando vas al extranjero, te das cuenta de los logros que hemos tenido. Pero es que encima, Madrid es el ejemplo de sanidad que se está poniendo también en el extranjero, porque coexisten, como siempre decimos, los dos modelos, el público y el privado. Tiene una excelencia sanitaria tremenda, ¿no? Hombre, y hemos sido la cuna del turismo sanitario en las últimas dos décadas. Claro. Esto con Aznar llegó al paro, venían los alemanes, los ingleses a operarse de la cadera, tal, no sé qué, todos. Pero es que Madrid, esa excelencia sanitaria que tiene, también tiene los mejores trabajadores, los mejores hospitales en cada rama. Y eso es propio del gobierno que ha tenido Madrid siempre y que ha ido a favor de los madrileños y no a favor de una demagogia. Pero es que últimamente, además, es que hay que decirlo, Ayuso ha creado también cerca de 570 plazas más también para los médicos. Entonces, va a crear y va a contratar a 1.000 médicos más, 1.500 enfermeras y luego a cerca de 470 también, 500 médicos internistas. Estas son cifras oficiales de Ayuso, ¿no? Todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que evidentemente la plantilla que existe en Madrid de asistencia sanitaria se va a incrementar, tanto es así que el presupuesto. Pero, ¿qué es la gerencia de todo esto? Porque, claro, aquí hay que compararlo con qué. Porque, claro, la sanidad evidentemente tiene problemas. Pues, claro, evidentemente falta médicos, hay sobrecarga, hay precariedad laboral, hay listas de espera. Ojo, en las listas de espera Madrid ocupa los últimos puestos. Y esto lo hemos enseñado desde esta casa mil veces. Madrid ocupa los últimos puestos en todo, en los rankings. Porque por encima de nosotros están todo el resto de comunidades. Luego, entonces, señorita Mema miente. Evidentemente, repetía yo, faltan medios, hay sobrecarga y evidentemente hay un problema en la asistencia primaria. Pero esto nos está ocurriendo en todo España. No es propio de Madrid. Sí, está ocurriendo en todo España y además están habiendo movilizaciones también en Cataluña, etcétera, etcétera. Pero yo voy a la gestión. Es que es un modelo también de gestión. Es un modelo sanitario, pero también es un modelo de gestión. Y yo voy a dar dos datos que siempre doy. Lo que cuesta por habitante el modelo de gestión en Cataluña y lo que cuesta por habitante el modelo de gestión en Madrid. En Cataluña, por cada españolito en Cataluña, sí, repito, lo de españolito y Cataluña. Ojo, que somos todos españoles, hasta los independentistas, aunque no quieran. Cuesta 1.392 euros, mientras la sanidad en Madrid cuesta 1.298. Hasta es un modelo de gestión. Y luego, evidentemente, tenemos un problema muy serio. Porque con la sanidad, al ser un problema global, ¿qué hacemos? O lo centralizamos, si hubiera un gobierno serio, sensato y formal, lo tendríamos que centralizar. O le damos más competencias a esa independencia, como yo le llamo así, que es la Comunidad de Madrid, que ya la tiene fiscal, ya la tiene en economía y, evidentemente, también la tendría que tener en sanidad. Porque, curiosamente, las comunidades autónomas donde no funciona la sanidad, precisamente son las del PSOE. Efectivamente, doña Alicia. Sí, bueno, aparte de estar de acuerdo en que la sanidad, lo mismo que la educación, tenía que pasar a manos del Estado, claramente. Claro, correcto. A centralizarlas. El tema de esta manifestación es que, vamos, la sanidad madrileña, desde luego, no está tan mal como dice esta gente. Tiene cosas mejorables, no cabe duda. Además, ha habido unas cosas de gestión, unos temas de gestión, de gestión de atención primaria y de los médicos, que han generado malestar y han aprovechado estas gentes porque están a aprovecharse de todo lo que pillan. Han aprovechado para liarla y, claro, que esto es una huelga política de una izquierda que no tiene más idea que eso que manipular y utilizar y capitalizar. A ellos no les gusta el capitalismo, pero capitalizan cualquier tipo de problema o de malestar que haya. Entonces, lo han capitalizado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que a esta gente, lo que es el enfermo, le importa siete pimientos. Están utilizando a los médicos y están utilizando ese malestar para crear una situación de malestar extremo en el que la gente esté descontente y crea que realmente la sanidad va mal cuando realmente lo que va mal es el uso que están haciendo de los médicos y de las huelgas. A mí me parece vergonzoso. La izquierda siempre ha utilizado eso, el cuanto peor mejor, para sacar tajada política. Y esta izquierda, como todas las izquierdas, y la señora Mema, pues eso, carecen de moral y carecen... Lo único que quieren es el poder. Y además, si me dices, bueno, ¿de qué tienen el poder y qué bien lo hacen? Pero como acaba de decir don Fernando, encima, sus sanidades, las sanidades donde gobierna la izquierda son más caras y son de peor gestión. Y ya si me pongo, pues me acuerdo de cuando estaban tan quejosos porque la luz estaba, había subido un 8%, y cuando hemos caído en manos de estos individuos resulta que nos ha subido un 800%. Entonces, como caiga la sanidad en manos de la Mema y compañía, me parece que nos vamos a tener que curar con un algodón y con árnica, porque otra cosa no vamos a tener. Oye, Luis, hay una cosa, y no es la primera vez que lo digo en esta mesa, que a mí me desazona, me entristece y me azara mucho y me deja incluso sin dormir, ¿no?, que es el hecho de que la izquierda confunda el concepto de público con lo de ellos. Público igual gubernamental. ¡Sanidad pública! El dinero no es de nadie. Claro, ¿no? Y dicen, sanidad pública, ellos quieren decir sanidad gubernamental cuando gobierna la izquierda. Dices, coño, y los de derechas y todos los sanitarios que son más, porque si hacemos una proyección matemática, pues en Madrid, entre el PP y Vox, tienen tres de cada cuatro votos. Dices, esos no son hijos de Dios, a esos no les sirguen de la sanidad pública. No, eso es igual a la sanidad privada. No, yo creo que... Oye, como Monedero y como el Guayomir, y toda esta gente. La izquierda está trasnochada y desnortada, va buscando filones, y ahora el filón número uno va a ser la sanidad por mucho tiempo, porque, mira, la expectativa de vida en Madrid es de las más altas del planeta, 85 años. Está al nivel de Japón. Nos queda un huevo todavía, entonces. Me acabas de alegrar la tarde, salvo a Hugo a todos los que estamos aquí. Te quito cuatro años porque es 81 los hombres y 87 las mujeres. A Alicia le queda bastante mal. Luego, las encuestas de satisfacción a la salida de los hospitales que se hacen son abrumadoras. 95% de la gente... Mi familia se usa la sanidad pública y también la privada. Pero la pública se usa y la satisfacción es inmensa. Funciona muy bien, es muy buena, buenísima. Ahora, y luego lo que ha dicho Dalmao es absolutamente... Tenemos menos listas de espera en Madrid, el número de pacientes por médicos es menor, pero nada, nada, igual. El problema es el caldo de cultivo. Por eso yo creo que va a ser el gran filón de los próximos años, porque lo es en toda Europa, toda la izquierda. En Inglaterra es terrible la presión que hay. En Francia, mira el lío que es bueno, en Francia con todo. En Francia la tienen incendiada. Pero ¿cuál es la clave? Que somos sociedades muy viejas, muy avejentadas. La media de Dalmao en Madrid ya es casi 60 años. ¿Y cuál es la primera preocupación tuya, mía y de todos? Cuántas pastillas tomas y te duele la espalda, la salud. Entonces, en ese filón, tú no porque estás hecho un joven mozano. Soy un anti-hipocondríaco. Bueno, yo no, yo también. Daría para alguna conversación más larga. La gente cuando llega a los 50 y tantos, lo único que piensa es en la salud y entonces el caldo de cultivo es fantástico. Y luego tenemos un problema que yo creo que es el gran problema de toda esta historia, que es el tío más listo, el que más va a estudiar y el que más se tiene que emplear a fondo al inicio de su vida es el que va a estudiar medicina. Son 10 años para empezar a tener un ingreso razonable. Y se han convertido, desgraciadamente, yo hablo mucho con los médicos, se han convertido en gente donde la vocación está muy liquidada por un tema de los protocolos. O sea, ellos ven a un enfermo y ya saben el silogismo, tengo que aplicarles esto. O sea, la discrecionalidad en el tratamiento se ha acabado. Y ahora entra la segunda parte, que es la tecnología, la inteligencia artificial, que es tremendo los avances que se están haciendo porque han volcado todos los protocolos y eso es universal, todos los protocolos. Entonces el tío es lo único que tiene que hacer, le duele la cabeza, más no sé qué, más no sé cuánto, y le sale casi lo que tiene que recetar. Y a eso le añades que en cirugía, el 80, el 70% ya de las cirugías se hacen con robots, estamos ante una profesión que tiene muchísimos problemas. Es un poco como los, ¿cómo se llamaban aquellos, los arquitectos que tenían al lado, cómo se llamaban aquellos que hacían los... Los delineantes. Los delineantes, esos desaparecieron. Que los hemos tenido en la familia, es un debate, mira, qué bonito, y eso desapareció hace 30 años. Pero así, pero así, o sea, desaparecieron, el momento que los arquitectos supieron utilizar un ordenador, el delineante desapareció. Anda que no hubo hinchado yo a pasar noches hasta las 3 de la mañana con el Rotring y el Paralex. El Rotring y el 0-4. El 0-4, 0-2 y el 0-8. Pues ese es, entonces estamos, entonces el debate de verdad es, uno, están jugando con nuestro miedo, que es verdad, es el gran filón de la izquierda, los miedos y el sentimentalismo, pero yo, y ahí voy a hacer un reproche a Isabel Díaz Ayuso, el otro día Rocío Monasterio le pide los gastos de gestión, le pide el gasto de los sinpapeles en Madrid. Y en vez de contestarle, pues mira, hay tantos, no sé cuántos, nos cuesta tanto, eso es lo que habría que hacer, desde el punto de vista de la gestión. Le dice, es que usted no tiene corazón. Eso es lo que hace la izquierda. Entonces, yo supongo que ella está apretada, porque ella es de gestión y no creo que vaya por ese camino, pero yo creo que a este debate hay que ir con los datos muy claros. Por ejemplo, pedir la encuesta de satisfacción, es que a mí me consta que es apabullante, es el noventa y tantos por ciento de la gente que lo utiliza. Y de excelencia, la excelencia de los hospitales. Sí, sí, bueno, muchísimo mejor, claro. El Newsweek ha dicho que siete de los mejores hospitales del mundo están en esta ciudad. Está en nuestra ciudad, Hugo Pereira. A mí lo que me sorprende es la cantidad de tiempo libre que tiene mucha gente, es decir, porque salir a manifestarse... Era amigo, era amigo. Bueno, es igual, es igual. No, pero puedes estar, pero yo voy de acuerdo con Hugo, puedes estar leyendo, puedes estar con la familia, puedes estar, no sé, puedes estar haciendo mil cosas. Sí, pero también salir un domingo a manifestarse por lo que es claramente una mentira, pues oye, que tenés una cantidad de tiempo libre y de ganas de hacer el ganso, absoluta. Y el corazón sucio y podrido de odio político. Pero que cada uno, que cada uno, bueno, pues que cada uno hace lo que sea, ¿no? Ya no solamente el tema de las listas de espera que dijimos aquí en la Comunidad de Madrid, pues es, vamos, está, como decíamos, abajo de todo, en todos los rangos de las listas de espera. Es decir, es de las comunidades autónomas, es concretamente la segunda, la primera es el País Vasco, la segunda comunidad autónoma con menores listas de espera. Pero no solamente las listas de espera, como decía, es la mejor red hospitalaria, pioneros en salud mental, líder en trasplantes. Mir, mir, importantísimo. Los MIR, efectivamente. Las que más hospitales abiertas. Las que más hospitales... Bueno, es decir, entonces destaca en prácticamente, prácticamente no, en la totalidad de los indicadores para poner de manifiesto que la sanidad pública madrileña es de las mejores de España, insisto, aún habiendo problemas. Y hay problemas, básicamente, y ahí sí que le pueden montar una manifestación al gobierno de España, hay problemas porque lo que se destina, el gasto total, digamos, que se contempla en los presupuestos generales de este año, vigentes, desde este año 2023, pues es en sanidad y educación tan solo un 10%, sumando aquí las partidas directas de educación y sanidad de los presupuestos, como también las transferencias a las comunidades autónomas. Es decir, de los 580.000 millones de euros de gasto que se prevén de gasto en este año 2023, el gobierno de España, el de Pedro Sánchez, el gobierno de España tan solo destinó un 10%, un poco más, un 10% a sanidad y educación. Entonces, claro, evidentemente cuando el gobierno central no destina recursos suficientes para el tema sanitario y para la educación, que yo creo que es de lo más importante junto a la seguridad, son las partidas más importantes de un país, pues evidentemente hay problemas. Insisto, una gran cantidad de tiempo libre que tienen estas personas para manifestarse, por lo que es claramente una mentira, y concluyo, si ahora la sanidad pública madrileña va a peor, claramente es por culpa de Vox, por no haberle apoyado a Isabel Díaz Ayuso en los presupuestos. Esos 3.100 millones de euros que se han congelado por culpa de que Rocío Monasterio entregó tarde, mal y arrastro a las enmiendas. Y ahora le echa la culpa por hacer mal su trabajo, le echa la culpa y salió a Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, insisto, si la sanidad pública madrileña ahora ven ustedes, madrileños, que va a peor, es culpa de Vox. Lo bien que iba es que me quería yo ir a público, y Alicia Rubio, no te voy a dar la palabra. Es evidente. No puede ser evidente. Es una chorrada, si estamos en febrero. Por favor, pero... Serían 300 millones. 3.100 millones congelados. 3.100 millones congelados. ¿Cómo se ha dicho la parida de la noche? A ver, después de esta teoría absolutamente descabellada, si la sanidad va mal, será por otras muchas cosas, pero desde luego no por Vox ni por el apoyo de los presupuestos. Los presupuestos, vamos a dejar clara la situación. Los presupuestos de este año de la señora Ayuso estaban absolutamente hipertrofiados precisamente por la pandemia. Y que la gente sepa que en un presupuesto, ahora que yo ya soy política, lo sé, si uno quiere mover dinero de un concepto a otro, lo mueve. Por lo tanto, había dinero a expuertas. ¿Por qué no nos...? Déjame terminar, porque es hora de que los ciudadanos se enteren de la realidad. Por lo tanto, el deseo de sacar un presupuesto era absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque estaban hipertrofiados por todo el enorme dinero que se había derivado en los anteriores presupuestos a un COVID que ahora ya, afortunadamente, no existe. Bueno, pues el gran problema que hemos tenido los de Vox es que, aparte de que el PP ha sido siempre un socio muy poco fiable y no ha cumplido nada y nos ha tratado a batacazo, es que no ha habido ni una sola intención de aprobar ese presupuesto. Porque si realmente alguien es un socio de gobierno y tienes un socio de gobierno que dice oye, que no me ha funcionado el equipo informático y trae las cosas seis minutos después, seis minutos, ha podido perfectamente pasar lo que está diciendo, porque no es... Es que usted no sabe hacer su trabajo, ver si eso, si lo presentas una semana después. Seis minutos. Y como yo he hablado con los asesores... Uy, que da un golpe a él. Como yo he hablado con los asesores y yo me he enterado de lo que ha pasado y ha sido precisamente todo eso, que no ha funcionado el equipo informático y que no ha habido voluntad de dar pábulo a seis minutos cuando se dio 20 minutos a Ciudadanos y se dio otro tanto, me parece, a más Madrid en ocasiones parecidas. ¿Qué pasa? Que el que es un mal socio de gobierno y el que es un socio poco fiable y se merece que al final Vox diga, pues miren, si ustedes no quieren aprobar el presupuesto porque no son capaces de comprender que se ha presentado seis minutos tarde por un problema informático, pues señores, no aprobamos el presupuesto. La crea de protección de uno que tiene publicidad. A la vuelta de publicidad. Seis minutos. Seis minutos. Que nadie diga... Pero seis minutos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. Treinta años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Evocamos ya la recta final, la última media hora de estos intocables. Siempre se me lía la mesa y creamos tensión cuando ya me quedan dos minutos o estoy fuera de tiempo para dar paso al siguiente corte de publicidad. Bueno, ahora continuamos. Antes, déjenme recomendarle un gran libro de Jesús Ángel Rojo Pirilla, Cuando éramos intocables, dos de Editorial Gran Capitán. Cuando éramos invencibles, perdón, cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo con ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau. Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo. Es un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra, a no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En la obra descubriremos cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres, la numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo Roquillo contra los temibles samuráis, sin olvidar cómo la historiografía ha ocultado, que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano, llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castelnuovo contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja. Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo, de la editorial Gran Capitán y Un Día Más, número uno en ventas en Amazon en el apartado de Historia de América. Pues gracias, porque como no se pueden hacer dos cosas a la vez, os lo iba a preguntar qué haría yo sin nuestro extraordinario equipo de realización. Bueno, antes de saludar a Roberto Centero, corrige el puñetero dato que ha estado mal, que ha estado mal, porque hombre de 600 a 30.000... Pero no me abrís el debate otra vez, que este pollo de Roberto Centero. Dije congelado, es decir, bueno... Bueno, 630.000, pues fíjate. 3.100 millones de... 693, el presupuesto ha subido... Es una tontería, es una equivocación mía sin querer. En ese momento quería decir 3.100.000 congelados. Es que el presupuesto está, pero dije congelado. Lo que está congelado son 3.100.000. Estarán ahí todos los de Vox en casa. Se ha equivocado Hugo Pereira, que ha pegado un bote Luis Asúo en la mesa, que casi se da como los Fokers antiguos, con la cabeza en el techo. Don Roberto Centero, muy buenas noches. Estamos aquí ya calentitos. Estamos ya en la recta final de la noche. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, estupendamente. Bueno, oye, tienes datos que son absolutamente primicia, son una exclusiva y que has cosechado porque haces muy bien tu trabajo y porque además eres fuente primaria y tus amigos te llaman y te suministran muchas cosas que nuestros espectadores solamente van a poder conocer o de las que solamente se van a poder enterar viendo Los Intocables, viendo Distrito Televisión y escuchando lo que tiene ahora que comentarnos Roberto Centero. Te dejo la pregunta completamente abierta para no robarte a ti tiempo. ¿Cuál es el último minuto, last minute, que dicen los finos ahora, de las negociaciones entre Ramón Tabámez y el partido político Vox de cara a esa moción de censura? Pues son francamente optimistas. Pero antes de explicar el porqué, recordarán ustedes que la semana pasada sí comentamos en esta misma emisora, sí comentamos o comenté que el primer parámetro que había preparado Ramón Tabámez de intervención hubo dos malos entendidos. El primero fue que Ramón, como sabio de la economía que es, catedrático, etc., había preparado una intervención del desastre económico, político y social y jurídico en el que está asumido España, pensando en gente de, digamos, de una inteligencia mediana. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema que le dijeron los de Vox, como es un criterio, que son aquí mi fuente de información, algunos amigos, le dijeron, hombre, es que las personas a las que te vas a dirigir no tienen nada que ver con el parlamento que tú conociste cuando se aprobó la Constitución y formabas parte del Partido Comunista. Nosotros, el parlamento actual, y eso lo digo yo, es el más infame de Occidente. Está el número de analfabetos por metro cuadrado, el número de ladrones, el número de terroristas, el número de criminales golpistas. Eso no existe en ningún país del planeta. Para que me entiendan, los comunistas bolivarianos, ningún país comunista, ninguno, ni Corea del Norte, ni China, ni Cuba, ni Venezuela, cederían ni un centímetro cuadrado de su tierra a nadie y la defenderían con uñas y dientes. Y estos canallas de Podemos quieren destruir España. Vaya comunistas de mierda. Pero bien, entonces, esto lo entendió, dijo que lo corregiría y le daría el aire que tenía que dar para sus manos. Bien, la segunda es que él hacía un análisis, como una lección magistral de estructura económica, de cuál es nuestra situación a día de hoy. Pero, pero, el problema es que no daba soluciones. Y porque él pensaba, erróneamente, que esas las tenía que dar vos. Pero claro, ahí le dijeron, no, vamos a ver, Ramón, eres tú quien se presenta a la moción de censura, que, señoras y señores, va a ser una sesión, una sesión de, una moción de censura histórica, realmente histórica. Tú tienes que dar soluciones también. No solamente hacer el diagnóstico, sino decir cuál es el tratamiento. Bien, entonces, él lo ha entendido, eso se ha corregido y hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, han quedado muy satisfechos en vos. Creo que mañana o pasado tienen ya una reunión prácticamente final en cuanto al discurso. Luego, probablemente necesitarán dos o tres días para ver cómo parten las distintas fases del discurso. Y la semana que viene, la semana del 20, habrá fumata blanca. Y si alguien se quiere apostar un lomo joselito o un jamón joselito de que la semana que viene habrá fumata blanca, pues con mucho gusto me apunto a todos los jamones y a todos los lomos joselitos que queráis. No está fastidiado, no sabes tú nada, jamón joselito, macho. Podrías haber pedido uno más barato. No, no, hombre, si nos apostamos, nos apostamos de verdad. Eso es verdad. Lo que es increíble, lo que es inaudito, y además el tema se ha agravado muchísimo, es la postura del señor Fejo. Miren ustedes, el señor Rajoy mintió a todos y todo el tiempo. Es decir, mintió cuando dijo a sus electores que lo primero que iba a hacer era eliminar todas las leyes criminales del traidor Zapatero que iba a expulsar a los etarras, iba a ilegalizar Bildu, que es un partido de ETA que creó Zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego después lo primero que hizo fue subir los impuestos al mayor nivel de la historia. Y del otro no hizo nada de nada. Bueno, pues Fejo no está haciendo lo mismo que Zapatero. Fejo ya ha dicho de entrada que él va a mantener todas las leyes criminales socialistas íntegras, incluso ampliadas, y que les dará su apoyo. Y sabes, bueno, yo me he quedado, cuando lo he oído, me he quedado patidifuso. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, en el tema del aborto, bueno, nosotros hace 13 años estábamos en contra del aborto, pero es que la sociedad ha cambiado. O sea, que este miserable de Fejo, como la sociedad ha cambiado, él se va hacia la izquierda. Porque ahora ya no es un partido de la derecha cobarde, es un partido de izquierdas, va a apoyar en todo y a todos a Zapatero. Fíjate, y termino, acaba de dar el conde Pompido, que es un auténtico miserable, un enemigo de España, acaba de dar un golpe de mano en el Constitucional, saltándose la ley, saltándose todo lo que hay que saltar, y le da lo mismo, y Fejo está de acuerdo. Manda narices. Y Fejo está de acuerdo. Bueno, señoras y señores, vamos a tener una sesión histórica del Parlamento español, que a ver si nos quitamos la vergüenza de tener a la chusma que tenemos ahí, porque mandan a decir, no hay ningún Parlamento del mundo, ni en Corea del Norte, ni en Venezuela, ni en Cuba, no digo nada del mundo civilizado, ni en China, que tenga la chusma que tenemos nosotros en el Parlamento. Gente analfabeta, gente traidora, gente criminal, ladrones, los que quieran. Y ahí entran todos. Roberto, que te envíe un abrazo. Ese jabón Joselito nos lo vamos a tomar tú y yo en Padre Damián o en la Villa de Oro. Ya sabes tú mejor que yo dónde tú elijas. Y muchísimas gracias por tus aportaciones. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo fuerte. 20 segundos cada uno que tengo que saludar a un invitado. Menos mal que no se enteró que estaba yo aquí. La última vez que coincidí con él se fue de la emisión en directo llamándome gilipollas. Menos mal que no se enteró que estaba yo aquí y acaba de cortar. No me hagas esto, Hugo, no me hagas alusiones personales. No, no. Cuando ya el invitado por Skype está desconectado. Luis Asúa, 20 segundos. No, estoy completamente de acuerdo con él. Es que no puedo decir nada más que esto. Y yo lo que sí que creo es que tenemos que ilusionar a la gente con la emoción. Porque vamos a tener un personaje que es un grandísimo, un tipo de una estatura tremenda, en una cosa insólita que es alguien que no es diputado, dirigiéndose a las cámaras para decir, oye, esto tiene arreglo. Además es una persona que tiene mucha experiencia. Yo tengo una ilusión brutal. Espero que salga muy bien. Doña Alicia Rubio, 20 segundos. 20 segundos. Bueno, pues que a mí me parece que está muy bien elegido Ramón Tamames, porque al fin y al cabo es una figura que proviene de la izquierda y no deja de ser un aviso a navegantes diciendo, puedes venir desde la izquierda y puedes acabar siendo una persona con sentido de Estado, porque además este señor realmente está preocupado por la deriva de España, ha cambiado mucho sus planteamientos. Me parece una buena figura y desde luego lo único que veo problemático es lo que ha señalado Centeno. Y es que tenga un nivel, que prepare unos textos en un nivel, vamos a poner mediano, y hay que tener en cuenta que en ese Parlamento va a haber gente que sus mayores aportaciones ha sido decir niños, niñas, niñas, tantas y tontos, pixi, dixi, y en fin, y sacar leyes descabelladas. Entonces sí, yo le rogaría que bajara el nivel, que pensara que algunos de sus oyentes están a ese nivel. Fernando Martínez, Dalmau. Quiniela, Ramón Tamames, Juan Velarde, que en paz descanse, Diego Sánchez de la Cruz, Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, que te vote Chapote Sánchez. Pues está muy bien, estamos, y les voy a ahorrar el motivo de la disquisición, estamos improvisando, pero vamos a seguir unos minutos con este asunto. Lo que acaba de dar Dalmau es una quiniela de gobierno, bueno, lo que pasa es que usted me ha citado... Falta Juan Roig y Amacio Ortega. Bueno, esos son empresarios ilustres y creadores de decenas de miles de puestos de trabajo, a los que la izquierda mugrosa, por cierto, pues les gustaría, como dijo en celebrada ocasión, aquella ministra, Magdalena Álvarez, colgar de la catenaria, fíjense, rayo de ministro de Economía. A la calle le podríamos poner de ministro de Industria, porque sabe y sabe mucho de energía. Probablemente es una de las personas que más sabe en este país de energía. Velarde el hombre le hubiéramos podido poner, como el llorado Marea también, en la oficina de control de gastos de Moncloa. Tú, vamos a ver, ¿no crees que corre un cierto riesgo Vox a la hora de presentar a un hombre como Tamames? No por incontrolable, porque ya van tres o cuatro o cinco reuniones hasta donde yo tengo noticia y eso va a estar fijado el discurso hasta la última coma, pero es una persona muy mayor y yo no quiero dar ideas a nadie, pero me he pasado veintitantos años haciendo crónicas parlamentarias, conozco muy bien el Congreso y ¿sabes lo que haría yo si fuera el portavoz socialista o el portavoz Podemita? Intentar ponerle nervioso. ¿De qué forma? ¿Os acordáis, Hugo, no, porque no había nacido, bueno, lo habrá leído, es muy joven, pero ¿os acordáis de cómo le destrozaron a Borrell la moción de censura? ¿A que lo recordáis? Hablando, cansado. Y eso que Borrell era un tío muy curtido, que le hicieron perder los dedos. Y ya Pedro Sánchez, por cierto, empezó, es decir, si alguien cree que va a temer Pedro Sánchez en decir que Tamames ahora es un facha, que se ha convertido en facha y denostarlo y tal, es decir, yo sinceramente creo que, o sea, pero es un absurdo, porque ya lo dije en su momento, la moción de censura, al único que va a beneficiar, pero esté Tamames o no esté Tamames, es a Pedro Sánchez. Pero Hugo, hay que hacer una moción de censura diaria, es que hay que hacer una moción de censura diaria, ¿eh? En serio, o sea, no es que se vaya a hacer una moción de censura, es que es diaria la moción de censura. La mejor moción de censura se llama las urnas. No, 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 yo no he pensado las urnas. España necesita arreglar, los españoles tenemos el deber de tirar para... Un minuto, un minuto que tengo que cerrar en este momento. Una experiencia personal con Tamames en una conferencia y verdaderamente pasó eso. Es que conozco el baño y yo regalo consejos. Pero como ha sido profesor, el tío le cortó completamente el ritmo de toda tontería que había hizo, pa, 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 que puede ser demasiado irascible quizá para el Congreso, pero se puede convertir en el presidente del Congreso también durante unos segundos. Luis, si no está en el tiempo, si está en lo que diga, si es que es de tal contundencia, lo que va a decir, que a lo mejor en 10 minutos está arreglado, el resto es retórica. El Congreso es mucho más pequeño de lo que parece. Sí, sí, sí. Y te viene la gente encima, se desarbola. Yo no tengo miedo de la retórica, yo tengo miedo de los argumentos, y los argumentos son devastadores de Tamames. El primer discurso, pero cuando empiece a contestar, ojo, es muy complicado. No, no, pero es que son los argumentos devastadores de Ramón Tamames. Entonces, el resto de la retórica que pueda emplear Sánchez, o el resto de la retórica que pueda emplear quien sea, porque yo no veo a Irene Montero hablando de economía, porque es que todo el mundo sabemos por qué... No, van a ir a destruirle el discurso. Claro. Me tengo que ir porque se me ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Hugo Pereira, don Luis Asúa, doña Alicia Rubio y Fernando Martín Adelbao. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos a la vuelta de pausa y cerramos estos intocables con un invitado que les voy a presentar en un minuto, menos de un minuto. No se vayan. De vuelta ya en esta recta final de Los Intocables. Envocamos esta recta final y lo hacemos saludando a un invitado muy especial, don Antonio González Terol. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Es nuestro buen amigo de esta casa porque ha estado ya aquí en alguna ocasión. Ustedes lo conocen de sobra. Es el candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Alcorcón para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Muy rápidamente, bueno, el currículum de Antonio González Terol. Pues este sobra conocido. Ni Irene Montero ni muchísimas y muchísimos más necesitarían por lo menos 7 o 70 vidas para igualarlo. Bueno, es profesor de Derecho Comunitario en la Francisco de Vitoria. Es profesor también de Relaciones Internacionales en ICADE. Tiene una larguísima experiencia parlamentaria. Ha sido diputado en la Asamblea de Madrid, si no me falla la memoria, que no me fallan tres legislaturas. Y diputado también a Cortes Generales en la carrera de Sánchez Oribó. Me parece que han sido cuatro legislaturas. Y por lo que es más conocido, tal vez también por su etapa política más reciente, en este último segmento temporal, ha sido alcalde de uno de los municipios más importantes de Madrid, de Bodilla del Monte, entre 2011 y 2019. Don Antonio González Terol. Bueno, le quedan usted pocas cosas, aparte de otros muchísimos, una viriada de cargos orgánicos en su partido, en el Partido Popular. Le quedan usted pocas cosas por hacer en política, digo, salvo ser alcalde de Alcorcón, que es su próximo objetivo. Pues sí, la verdad que es el objetivo, además, que más me ilusiona. Yo he tenido oportunidad de pasar por la política autonómica, por la política nacional y por la política local. Y tengo que decir que el gusanillo de la política local nunca se te va. Ser alcalde de una ciudad es tener la oportunidad de transformar la ciudad, de poner los proyectos políticos y las ideas, tanto en infraestructuras como en servicios nuevos, que puedas poner en marcha, hacerlos realidad. Y con ello transformar la ciudad y transformar a su gente, no a su gente, transformar la vida de la gente a lo mejor, para que la gente viva la vida que quiera vivir. Y eso es muy importante. Y ese es mi proyecto, es un proyecto de libertad. Un proyecto compartido con Isabel Díaz Ayuso, que me ha designado como candidato a la alcaldía de Alcorcón. Un proyecto compartido con mi partido, con Alberto Núñez Feijó, que si Dios quiere y Sánchez convoca pronto esas elecciones generales, será el nuevo presidente del gobierno de España. Un proyecto donde podamos bajar impuestos, donde podamos mejorar las infraestructuras deportivas, donde podamos hacer frente a las necesarias mejoras de los centros de mayores, donde mejoremos la seguridad. La seguridad es un punto muy importante en un municipio, donde la inseguridad se ha incrementado un 26% del 2021 al 2022. Yo hoy me reunía con farmacéuticos de Alcorcón, y les explicaba cómo hemos pasado de 960 robos en 2021, a 1.600 en 2022 en Alcorcón. Y eso es un dato no preocupante, es alarmante. Y revertir eso conlleva hacer un proyecto de seguridad integral con mayores efectivos de policía en la calle, 50 policías más. Con la unidad de policía judicial, los policías que van de Paisano y que Natacha, la actual alcaldesa de Alcorcón, decidió retirar del servicio, 30 policías que vayan de Paisano para desactivar los puntos de venta de droga, para poder luchar contra el trapicheo, para luchar contra los hurtos en las farmacias, en negocios, en restaurantes, pero vestidos de Paisano, de manera que puedan, de una manera más sencilla, más hábil, más tranquila, desactivar todos esos puntos de robo o de venta de droga. Una unidad de videovigilancia que pueda dar cobertura a las entradas del municipio con lectores de matrícula para detectar qué vehículos robados entran dentro de Alcorcón, porque quien roba viviendas o roba negocios no lo hace yendo en su coche, sino en un vehículo que previamente ha robado, y que si está en la base de datos de vehículos robados del Ministerio del Interior, se comparte con municipios, como potencialmente podría ocurrir con Alcorcón, detectar esos vehículos y por tanto interceptarlos. Así que es un proyecto de libertad, un proyecto de estímulo que tomo con gran ilusión, porque me apasiona la vida municipal y más en Alcorcón, que es un gran reto político. Es un gran reto porque es uno de los municipios más importantes y más poblados de la Comunidad de Madrid, y le están poniendo a Antonio González Terol todo tipo de trabas, en algunos casos, y esto es mi opinión, pero él me dirá, de una forma abiertamente ilegal e inconstitucional. ¿A qué me refiero para quienes no estén informados del asunto, o sean de fuera de Madrid, que nos ven muchísimas personas también fuera de nuestra Comunidad Autónoma? A don Antonio González Terol, la famosa alcaldesa, tristemente célebre alcaldesa de Alcorcón, le ha prohibido ya hace meses la entrada en dependencias municipales. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque dice que los candidatos no pueden entrar en dependencias municipales, en el ayuntamiento de Alcorcón, que es algo que yo en 32, casi 33 años de periodismo político, no había visto jamás, y he visto barbaridades sin cuento. ¿Esto por qué es, Antonio? Porque hay miedo. El mismo miedo que le llevó a que, siendo ya una candidata confirmada por el Partido Socialista para acudir a las elecciones locales como candidata a la reelección como alcaldesa, decidió en medio del puente de diciembre, por motivos personales retirar su candidatura y ceder el testigo a una concejal desconocida de su equipo. La realidad es que su propio partido la ha retirado porque no es presentable que habiendo sido condenada, en primera instancia, por un tribunal de lo mercantil para no administrar bienes públicos o privados durante cinco años, inhabilitada para no gestionar bienes públicos o privados, se vio asaltada por la circunstancia y retirada. Y a continuación, se encontró con un candidato del Partido Popular que humildemente he intentado, yo he intentado ir a cada dependencia, hablar con cada funcionario a ver de qué manera podemos mejorar la administración local en Alcorcón. Y lo que me he encontrado es una instrucción dictada por el primer teniente alcalde siguiendo las órdenes de la alcaldesa para impedirme la entrada en los edificios municipales y prohibiendo a los funcionarios mantener ningún tipo de conversación conmigo o con cualquier otro candidato. La realidad es que soy el único candidato que soy diputado nacional. Por lo tanto, me ampara un derecho político que ya me permitiría per se ejercer mi labor. Le ampara el foro parlamentario, pero aunque no lo fuera, como ciudadano podría hacerlo. Y me ampara mi condición de que yo todavía no soy candidato, soy candidato en términos periodísticos. Seré candidato en términos formales cuando en el boletín oficial del Estado se publique la candidatura del Partido Popular. Cuando estén constituidas las listas. Con lo cual, yo no soy candidato a nada en términos administrativos, que es lo que cuenta, como muy bien sabes, en derecho en estas circunstancias. Luego, a mí no me pueden impedir la entrada en ningún sitio. Y es curioso, soy el único candidato que no soy concejal actual de la corporación. Porque resulta que la concejal de Hacienda es candidata. El concejal de Limpieza es candidato de Podemos. Un concejal de la oposición es candidato por Vox. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué molesta? ¿Molesta que el Partido Popular levante las persianas, que levante las alfombras, que abra las ventanas, que haya un grito de libertad en la calle, que diga basta ya del latrocinio de 612 millones de euros desperdiciados, tirados en el CREA y en otras muchas obras por Cascallana y la que fue su concejal de urbanismo, la actual alcaldesa Natalia Andrés? Esto es lo que yo creo que los ciudadanos están tocando a la puerta, llamando a la puerta. Y son ellos los que piden entrar en el ayuntamiento. Porque conmigo entra el pueblo en el ayuntamiento. Porque conmigo entra el pueblo en las instituciones. Porque van a participar en las instituciones. Porque su opinión va a contar. Porque la mía va a ser una política cercana. Y eso, aquellos que quieren mantener la poltrona y que no les importan los ciudadanos, les molesta. Está claro, pero por lo que veo no se siente usted muy intimidado, alcalde. Lo que viene usted, claro, es a romper la paz, y voy a decir la paz de los cementerios, a romper ese cortijo que da la sensación, por lo que dice el señor González Terol, que tienen montado ahí esa coyunda, que tiene montada la alcaldesa con su equipo de gobierno municipal. Y sobre todo porque yo vengo a traer la centralidad a la política local. Mira, los plenos municipales en Alcorcoño, hoy en día, tristemente, son una batalla campal. Un enfrentamiento donde la alcaldesa pierde los papeles, quita la palabra a la oposición, incluso expulsa a gente del público. Está en un enfrentamiento constante con el resto de partidos políticos. Y yo quiero llegar a acuerdos con las formaciones políticas que seamos capaces de compartir una idea de España, una idea de libertad, una idea de bajada de impuestos, una idea de mejores servicios públicos. Y si el Partido Socialista vuelve a ser ese partido que no pactaba con Bildu, que no pactaba con Esquerra, que se enorgullecía de una España con su interpretación de la realidad más intervencionista que la que podía tener el Partido Popular, estoy seguro que podríamos llegar a acuerdos. Lamentablemente eso hoy en día no es posible. Pero yo confío en que con una alcaldía gobernada por el Partido Popular, conmigo como alcalde, creo que podemos devolver la centralidad, la normalidad, la política, donde podamos discutir, donde podamos hablar, donde podamos confrontar puntos de vista, pero donde también podamos llegar a acuerdos. Por tanto, yo no creo en un Alcorcón de rojos y azules, creo en un Alcorcón construido para todos, un Alcorcón donde estemos centrados en la gestión, que es lo bonito de las elecciones municipales. A mí en Boadilla me votaban de uno y otro signo político, podían coger la papeleta que quisieran a nivel autonómico, pero todos me votaban a nivel autonómico. He visitado varios comercios, he saludado al párroco de Santa Sofía, he estado con personas relevantes y no relevantes ciudadanos, de a pie, hablando con ellos y entrevistándome con ellos, diciendo, este es mi proyecto político, vengo a ofreceroslo, no os pregunto a quiénes habéis votado hasta ahora, lo que os vengo a ofrecer es un proyecto de centralidad. No veáis una sigla, ved una persona. No veáis una sigla, ved un equipo. No veáis una sigla, ved un proyecto, un proyecto de transformación de la ciudad, con un nuevo plan general, con nuevos servicios públicos, con nuevos centros de mayores, con la mejora de los centros deportivos, donde los clubes deportivos cuenten, donde las asociaciones cuenten en la vida del municipio, donde podamos debatir sanamente y en tranquilidad en un pleno municipal. ¿Cómo están las cuentas de Alcorcón, Antonio? Pues manifestamente mejorables. La realidad es que Alcorcón es el sexto municipio, según el Ministerio de Hacienda, a datos de 31 de diciembre del 21, con mayor riesgo de quiebra. Es el municipio número 20 en endeudamiento. Tiene una deuda declarada 31 de diciembre de 2021 de 166 millones de euros. Y dice ahora que han presentado unas cuentas donde hay una deuda de 139 millones de euros. Lo cierto y verdad es que el Ayuntamiento de Alcorcón podía haber amortizado buena parte ya de su deuda. Se están pagando 15 millones de euros, se vienen pagando 15 millones de euros de intereses por la deuda que podríamos estar ahorrándonos si hubiésemos amortizado esa deuda municipal. Y en lugar de esto, han decidido incrementar el gasto público hasta el infinito. Yo creo que hay que poner servicios públicos en marcha. Creo que hay que hacerlo. Y a costo es razonable si hay planes como el cambio de alumbrado o la mejora del asfaltado que son necesarios en una ciudad. Pero sigo sin entender que la contratación en el Ayuntamiento se haga siguiendo directrices de a qué partido político perteneces en lugar de qué malía tienes para ocupar el puesto. Y a mí eso, francamente, me preocupa mucho. Esto lo han revelado varios medios de comunicación. Yo no hago más que transmitirlo también aquí en Los Intocables. Y creo que tenemos que, entre todos en Alcorcón, cambiar la manera de hacer política. Pues a ver si que Dios le oiga a don Antonio González Terol porque será el triunfo de la libertad y de la buena gestión. Don Antonio González Terol, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alcorcón. Le deseo suerte, que será la de todos los vecinos de Alcorcón. Muchas gracias. Si Dios quiere, como esta casa está en Alcorcón, si quieren unos meses, volveré como alcalde para que me entreviste. Pues encantados de que lo haga y de que lo haga como alcalde. Gracias también a todos ustedes, a todos vosotros, por habernos acompañado una noche más en Los Intocables. Cuidaos, cuídense y no olviden que mañana es 14 de febrero, día de San Valentín. No digo nada, digo que no lo olviden si más de uno no quiere dormir en la caseta del perro. Cuídense y mañana les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!